¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Pues bueno, como habéis podido comprobar en el canal de Jack, la voz que estáis oyendo ahora mismo no es la de él. Así que he conseguido descifrar su contraseña mediante ecuaciones diferenciales, inequaciones, derivadas, integrales... Así que, pues de paso, sube este vídeo promocionando mi canal y bueno, como buen caballero que soy, voy a presentarme. Mi nombre, pues, o mi nick, es ADSL13007 y lo que subo al canal son juegos de... bueno, videojuegos comentados. ¿Qué tipo de videojuegos? Bueno, los videojuegos que más me gustan así son videojuegos que tengan lucha, aventuras... Y me encantan los que son juegos basados en anime, como por ejemplo, Dragon Ball, Bleach... Y bueno, lo que me interesa también al subir al canal de un juego es su modo campaña o su modo historia, como queráis llamarlo. Y bueno, estos vídeos los voy organizando en series o en let's plays, que es como antiguamente se llamaba. Bueno, para el que no lo sepa, los let's plays significa ir jugando al juego, comentándolo y viendo lo que... vamos, opinando lo que tú estás viendo. Comentando, contando algún chiste ahí que no tenga sentido... en fin, para que te hagan una risa, nada más. Y eso es lo que pretendo yo con los vídeos, que cuando tú los veas, pues que te saque yo una sonrisa en la cara, ¿no? Que digas, coño, pues este chaval me ha gustado, como comentan, me ha hecho gracia, ¿no? Eso es lo que yo pretendo con los vídeos, que cuando tú lo veas, o quien sea, yo qué sé... Pues que salgas del vídeo diciendo, coño, pues mira, me ha alegrado un poquillo el día, ¿no? Bueno, en algunas ocasiones también lo que hago es subir una recopilación de vídeos con los mejores momentos de alguna serie. En el canal tengo, de prueba, si queréis verlo, con los mejores momentos de la serie de Dragon Ball Regen Black 1, que la podéis ver si entráis al canal. También tengo... puedo subir también, si sale algún juego reciente y a priori me gusta, pues puedo subir una opinión sobre él. Es decir, yo voy jugando al juego y voy diciendo lo que me está gustando, lo que no me está gustando, que pueden mejorar. Y pues de esa manera, en la caja de comentarios, pues la gente puede decir, pues a mí no me gusta este juego por esto, por este y por lo otro. O a mí me gusta por esto y esto. Y así podemos debatir también. Eso también está interesante. Y pues nada, eso es todo. Lo que hago, juegos, vamos a jugar, es decir, let's play, que es como yo lo llamo, vamos a jugar, que es lo mismo, vamos. Subir la campaña. Y pues nada, juegos de ese estilo, tipo anime, no sé, como Dragon Ball, Bleach, por ejemplo, One Piece. Que no sé si habrá un juego de One Piece. Ni puta idea. Bueno, pues nada, yo me voy despediendo ya, vaya a ser que ya se dé cuenta. Y ya, por si alguien no lo ha pillado o lo que sea, no tengo la contrasena de Jack, ni la voy a tener, ni la he descibriado ni nada. Simplemente, pues, haciendo este sistema de promoción que está haciendo Jack, pues, dale las gracias. Porque la verdad que se lo está currando el chabas con sus vídeos y se está currando el ayudar a la gente con los canales más pequeños a ser más grandes gracias a sus promociones. Y bueno, pues nada, eso era todo. Que le eché un vistacillo al canal, que a ver si os gusta, que si os gusta, perfecto, que no, pues, ¿qué se le va a hacer? Otra vez era, ¿no? Bueno, pues nada, chicos, nos veremos. Espero que te vea en el canal. Vente, ¿eh? Que te quiero ver, ¿eh? Es coña. Venga, hasta luego.